A pesar de haber llegado en óptimas condiciones y en una buena condición física al pleito, el boxeador sanfelipense Elwin Lapulga Soto perdió su oportunidad de volver a contender por un campeonato mundial. La noche de este sábado ante un público cachanilla que apoyó durante un cerrado combate pactado a 12 campanillazos, a una pulga que inició fuerte, pero se fue desdibujando con el paso de los episodios, sucumbiendo ante el sudafricano Heike Butler. El duelo de eliminatoria rumbo al campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los Minimoscas. En punto de las 8 de la noche, Soto y Butler subieron a ring ante un palenque del Fex colmado que animó durante gran parte de la noche al puji local al son del grito pulga pulga. Tras el sonido de la campana que indicaba el inicio del primer episodio, saltaron ambos peleadores repartiendo golpes a un alto ritmo, mismo que perduró durante los primeros episodios favoreciendo a Soto, quien mostró un gran repertorio de golpes y esquivó muchos, boxísticamente hablando usó los recursos para el sudafricano, teniendo el volado de derecha como su principal arma. El ritmo de pelea del mexicano disminuyó entrando el cuarto round y permitiendo que Butler restableciera su estrategia, que al final resultó vencedora. El oportunista Butler mostró sus mejores pasos durante los últimos seis rounds de la pelea y el ranqueado número uno del consejo mundial de boxeo le regaló el centro del cuadrilátero a la pulga quien invitó a buscarle moviéndose por todo el ring y marcando golpes sumando y embolsándose de a poco a poco round tras round. Pulga Soto quien cayó en la trampa le siguió sin encontrarlo y siendo conectado en suficientes ocasiones como para ir dejándose puntos que al final le costaron la pelea. En el último episodio de la contienda un golpe encontró al de San Felipe mal parado y lo mandó a la lona, solidificando la figura de Butler quien terminó engrandeciendo al término de los dos rounds. Los jueces se encargaron de confirmar de forma unánime la derrota de la pulga Soto vía las tarjetas, alejando a la pulga y a San Felipe de volver a alzar un centro mundial de boxeo. Con la victoria de Heath Butler, el aún ranqueado número minimusca uno del consejo mundial de boxeo, coloca su récord en 34 victorias y 4 derrotas, pero lo más importante se ganó el Mexicali el derecho de pelear por el cinturón de dicho organismo ante el campeón Kenshiro Teragi en tierras niponas. En otro resultado Israel, el azulito Ramírez con buen boxeo y demostrando que es uno de los prospectos más firmes del pugilato profesional el Mexicali, venció por la vía de los puntos al pastelero Martínez, el originario de Durango, quien se plantó muy bien en los primeros episodios en el cuadrilátero, pero los golpes del azulito lo fueron mermando para terminar venciéndolo por la vía de los puntos. Paola Valenzuela demostró ser uno de los firmes promesas del boxeo femenil y venció precisamente a Melissa la metralleta Lares de San Felipe, dejándola prácticamente a merced de lo que hiciera la de Mexicali, quien demostró ser una de las pugilistas mejor afianzadas en el ámbito profesional. También grandes actuaciones por parte de Kevin Betancur, Salvador Aro, Paola Valenzuela, la que ya mencionamos, y Brian Martínez fueron boxeadores que hicieron vibrar al público presente y los futuros prospectos del boxeo de paga en esta ciudad. Para Bildoso La TV desde el FEX, el Mexicali, Juan Carlos Bildoso La Valdez.